Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Zelensky dice que teme una segunda presidencia de Donald Trump. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, expresó su preocupación por la perspectiva de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y dijo que considera muy peligrosas las afirmaciones del expresidente estadounidense de que podría detener la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas. En una entrevista en el canal 4 News del Reino Unido, transmitida el viernes, Zelensky invitó al expresidente y favorito a la nominación presidencial republicana a visitar Kiev, siempre que Trump cumpla su promesa de una manera que pueda satisfacer a Ucrania. Donald Trump invita a Ucrania, a Kiev, dijo Zelensky. Si puedes detener la guerra durante 24 horas, creo que será suficiente para que vengas. El líder ucraniano expresó su preocupación por una posible presidencia de Donald Trump, en la que la idea de Trump de una paz negociada en Ucrania podría incluir que Ucrania haga importantes concesiones a Rusia. Donald Trump va a tomar decisiones por sí solo, sin, ni siquiera estoy hablando de Rusia, sino sin ambas partes, sin nosotros, dijo Zelensky. Si dice esto públicamente, da un poco de miedo. He visto muchas, muchas víctimas, pero eso realmente me estresa un poco. Donald Trump ha declarado repetidamente que está bien posicionado para negociar el fin de la guerra que se ha prolongado durante casi dos años, diciendo que tiene una buena relación con los líderes rusos y ucranianos. A lo largo de su carrera política, Trump ha elogiado al presidente ruso Vladimir Putin, incluso después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022. Durante un mitin de campaña en Georgia, pocos días después de que los tanques rusos entraran en Ucrania, Donald Trump describió a Putin como un actor político inteligente y expresó su admiración por la rápida toma por parte de Rusia de un bastón y gran pedazo de tierra, a costa de lo que sugirió que eran sensaciones relativamente menores. Agencias advierten sobre minas. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Roche, advirtió el sábado que se había replanteado minas alrededor de la central nuclear de Saporizhia, ocupada por Rusia, la más grande de Europa. Pocos meses después de que un equipo de inspectores internacionales informaran que el área había sido limpiada de minas. En una declaración en el sitio web de la agencia, Roche advirtió que las minas en la zona de amortiguamiento de la planta, entre sus valles internas y externas, van en contra de los estándares de seguridad de la agencia. El jefe de la compañía nuclear estatal de Ucrania, Petro Cotin de Energoutan, calificó la supuesta colocación de minas como otro crimen por parte de las fuerzas rusas que han ocupado la planta de Saporizhia, desde las primeras semanas de la guerra. En una actualización de Telegram el sábado, Cotin dijo que la situación en la planta seguirá siendo frágil y peligrosa mientras los rusos permanezcan allí. La OIEA ha expresado repetidamente su preocupación de que la guerra pueda provocar una posible fuga de radiación en la instalación, que es una de las 10 centrales nucleares más grandes del mundo. Los seis reactores de la planta han estado cerrados durante meses, pero todavía necesita energía y personal calificado para operar sistemas de enfriamiento cruciales y otras medidas de seguridad. Rusia tiene el control del sitio desde el 2022 y se niega a permitir que los expertos de la OIEA accedan a algunas áreas de la planta. Dicho acceso es necesario para monitorear la seguridad nuclear, dijo la declaración de la OIEA. Legisladores proponen proyecto de ley que confiscan propiedades. Los legisladores rusos han preparado un proyecto de ley que permite la confiscación de dinero y propiedades de personas que difundan información deliberadamente falsa sobre las fuerzas armadas del país. Dijo el sábado un alto miembro del parlamento. Becherán Bolodín, presidente de la Duna Estatal, dijo que la medida también se aplicaría a aquellos declarados culpables de lo que describió como otra forma de traición, como desacreditar a las fuerzas armadas, pedir sanciones contra Rusia o incitar actividades extremistas. Todo aquel que intente destruir a Rusia, quien la traicione, debe enfrentar un merecido castigo y compensar el daño infligido al país a costa de su propia propiedad, escribió Bolodín en Telegram. La esposa pide el regreso de su marido. Mientras tanto, en la sede electoral del presidente Vladimir Putin, la esposa de un soldado ruso hizo un emotivo llamamiento el sábado para que su marido regrese del frente. Un gesto desafiante en un país donde las críticas abiertas a la guerra están prohibidas. Vladimir Vladirovich Putin ha emitido un decreto por el que mi marido tiene que estar allí, en Ucrania. Me interesa saber cuándo emitirá un decreto por el que mi marido tiene que estar en casa, dijo María Andreeva mientras los trabajadores de campaña observaban. Andreeva se vio envuelta en un acalorado intercambio con una mujer que le dijo que los soldados rusos en Ucrania estaban defendiendo la patria y que deberían orar por ellos. Entonces, ¿qué sigue? El ministerio de defensa ha gastado su dinero. Ahora tenemos que exprimirles todo a nuestros muchachos. ¿Sacarles la última vida para que vuelvan a nosotros como muñones? Preguntó Andreeva. ¿Me darán el muñón? ¿Qué recibiré a cambio? ¿Un hombre sin piernas? ¿Sin brazos? ¿Un hombre enfermo? ¿No sabes lo que está pasando allí? Ella preguntó. Pero Europa tiene una preocupación mayor con la política de personalidad. Mientras, la invasión Rusia a Ucrania se convierte en una amarga guerra de desgaste. Kiev necesita urgente ayuda militar occidental. Trump ha dicho que buscaría un acuerdo de paz inmediato entre Ucrania y Rusia. Sus partidarios republicanos en el Congreso están bloqueando alrededor de 50 mil millones de dólares en asistencia militar para Ucrania. Los aliados de la OTAN están preocupados de que la ayuda pueda agotarse por completo. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!